... Mi nombre es Francisco Rodríguez Posada, Presidente Municipal de Almuelo de Ciras Ats Ordens. Pues principalmente tenemos mucha vegetación, bastante agua, tenemos ahorita lo que le hemos remodelado aquí a la cabecera municipal, que consta de estos portales, de cantera, muy hermosos que quedaron, remodelamos el Palacio Municipal, estamos remodelando también todas las banquetas y guarniciones de la cabecera con luminarias y cantera de guardapolvo. También tenemos nuestra gastronomía, nos invitamos a que prueben los ricos sesos, tamal de seso, que es típico aquí en Almuelo de Ciras nada más, y muy exclusivos de este municipio. Tenemos una gran variedad en barbacoa, carnitas, los jueves se disfruta de un platillo que le llamamos cocido, es muy tradicional que los jueves no se guise en las casas y se consuma este delicioso platillo. Es de carne de puerco, igual de cabeza, lo que tiene ahora sí el puerco, sus patitas, las manitas de cerdo, la cabeza, el hígado y carne maciza también que, pero es muy sabroso con caldo, caldillo le llamamos. Tenemos el salto, que tenemos una cascada hermosa, tenemos también el ojo de agua, que es donde nace mucha agua, tenemos más o menos un promedio de 30 pulgadas que están brotando de agua ahí en ese ojo de agua, las peñas que tenemos tan preciosas aquí en la comunidad de San Andrés y Aguacatitlán y bastante vegetación hacia la parte alta, Plan de Vigas, Los Pinos, El Mirador. Tenemos todos esos atractivos para que se deleiten nuestros visitantes y un clima agradable, pese a que tenemos mucha vegetación, estamos cerca del volcán, aquí ya es semi-trópico y pues tenemos esa variedad de clima ahora sí que muy agradable. Con mucho agrado y mucha satisfacción de que visiten nuestro municipio, aquí nos caracterizamos por ser muy amigables, muy cálidos y de igual manera pues los tratamos de la mejor forma para que pues queden invitados y sigan visitando aquí a nuestro municipio. Aclaro, el pan es muy delicioso, muy sabroso, aquí principalmente todo lo hacen artesanalmente, en hornos artesanales, se coce todavía con leña, a fuego, ahora sí, una temperatura media y pues es muy sabroso y una gran variedad de exquisitos panes que podemos disgustar aquí en este municipio. Pues principalmente como su amigo, su amigo Pancho, como todos me conocen, la otra satisfacción que hemos tenido es poder apoyar a toda nuestra gente de acá, de este municipio, también poder transformar mucho la cabecera, tenía más de 30 años que no se le hacía nada a nuestra cabecera, estaba prácticamente abandonada, ahora gracias a Dios hemos podido darle una imagen muy buena y pues yo creo que de esa manera como un presidente trabajador, que nos recuerden, igual a tu servidor y a todo el equipo que me acompaña, que nos destacamos por, ahora sí, hacer más con menos y pues respeto a los ciudadanos, porque no nada más se piense que los políticos venemos a ver qué nos llevamos, sino que qué vamos a dar o de qué manera vamos a poder contribuir y apoyar mucho a nuestra gente. Claro que sí, un saludo a todos los que visitan este gran medio de comunicación, Antena 125, para que sigan conectados, visitándolo, y pues gracias a ustedes hemos podido saludarlos y enlazarnos con ellos y un fuerte abrazo y les deseamos que el próximo 2012 sea para todos mucho, mucho mejor de lo que esperamos, tanto para ustedes amigos de Antena 125 y todos los que visitan tu medio para que este, pues nos siga yendo mucho mejor a todos. Felicidades y muchas gracias por este, esta oportunidad que nos das para poder saludar a nuestros amigos y paisanos que se encuentran en otros lados fuera del municipio del sur del Estado de México. Alcalde, muchísimas gracias, pero agradezco el tiempo y la presentación. No, gracias al contrario, gracias a ustedes y pues estamos a las órdenes aquí en Almoló y de Aixiras. Es de ustedes el municipio, cuando gusten pueden visitarlo, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Gracias. Gracias.